... Hablaba de... Quería a usted precisamente remitirle esta revista sobre la salud por ejemplo, aquí hay 10 deportes económicos todas estas son revistas que llegan a la librería Mengual aquí está por ejemplo Segundo tomo de Cantinflas El amo de las tarpas de Miguel Ángel Morales interesantísimo pero yo estoy hablando ¿Qué se ríe? Si yo no me ales estamos a ver Ok Entonces esto mire, aquí hay dietas Y yo Los secretos de... ¿Qué es un vegetariano? El que le gusta a la vieja ¿Qué? Vegetariano, el que le gusta a la vieja El que vive en Macorís ¿Eh? El que vive en Macorís El que vive en Macorís ¿De dónde usted sabe que el vegetariano es el que vive en Macorís? No, el vegetariano que le gusta a la vieja No, no le gusta a la vieja El vegetariano es el que come vegetales ¿Eh? El que no come carne El que no come carne es el que come vegetales El que vive en Macorís El que vive en Macorís Que brega con animales Veterinario ¿Eh? Veterinario que no come carne Veterinario es el médico suyo Ay Y el mío Es el que lo atiende a usted el veterinario Y yo Esto es muy importante Y aquí bien mire yo quería darle esta noche unas clases pregúntale al animal del sombrero, que es que se ríe que le pregunte al animal del sombrero, a cual de los dos esto es una gorra yo estoy hablando de los dos animales del sombrero esto es una gorra el que se ríe así es porque está loco o tiene lombrices el del otro animal verdad profesor que el que se ríe así es porque está loco o tiene lombrices y quien le dijo a usted que se ríe así, pero por qué se tiene lombrices la picazón sangre cansada pregúntale de que se ríe porque usted viene a perder su tiempo aquí con estos pedazos de ñame profe pero venga póngase a hablar de la clase, usted va a poder enseñar la revista de óbicos no hombre no ¿verdad? no 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 eres loca y viene a soplar uno eso le gusta a Bobby le dicen el duquesa compadre, espégame, pese su menta, su aire es un cladiador se lo comió profe, Margaro, ¿dónde está? mire, es importante Margaro, ¿eh? Margaro, profe, no ha venido, ¿dónde está? ¿y usted sabe lo que es la anemia? ¿eh? que qué, no, que la anemia usted me cuenta que nosotros no cuando se le olvidan las vainas a uno cuando se le olvidan las vainas a uno eso es amnesia no, eso es la leche, la leche blanca la leche blanca es de magnesia esos son los aros los aros de los caros los aros los aros de los caros ah, no, eso es un aparato que uno se lo pone ¿cómo es? para limpiarse ¿un aparato? un aparato, la anemia para limpiarse eso es el enema ¿eh? una enema no, enema es cuando se muere una enema pulmonar edema, edema pulmonar ese es Roberto de Edema ese es un castillo el cantante es Roberto Ledesma ajá Ledesma bueno, bueno nos pegamos uno entonces yo quería decirle a ustedes sobre la importancia de comer frutas y vegetales ¿para qué? para alimentarse para la anemia ¿y cómo uno va a comer rama y vaina y eso es para alimentarse imagínate tú que tú te pegues dos lechosas dos pedazos de morcilla mírame, llame ella eso es saludable ¿y el qué? eso los vegetales los vegetales son muy saludables yo como mucho beberro ¿qué fue? yo como beberro ¿cómo vas tú a comer? el director tiene que pegarse una tarea de ver mire, óigame bien las ventajas de una dieta vegetariana óigame bien menos problemas gastrointestinales Bobby, oye debido a que su alto contenido de fibra ayuda a mantener el sistema digestivo sano ¿qué? ¿qué usted entiende por eso? ¿de qué? lo que acabo de decir que comiendo vegetales usted tiene menos problemas gastrointestinales se arrastra ¿eh? se arrastra bueno, se podría decir por adentro uno se va limpiando como especie de un... que se deshoyina como comerse un musú ajá exactamente, bueno, eso mismo es hay que comer alimentos con fibra por eso... con fibra de vidrio ¿sé? fibra de vidrio fibra de vidrio no, no sea animal se come fibra de vidrio se muere no, se limpia, se limpia se limpia se corta, se corta te voy a regalar un pinito de lo que se cuelga en los espejos para que se lo chupe un pinito un pinito diablo se acaban un aroma potente que tiene otra ventaja de comer... el curso doblado otra ventaja de una dieta vegetariana es mejor tendencia menor tendencia a la obesidad a causa de un inferior consumo de grasas saturadas menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares también debido al bajo contenido de grasas saturadas eso es el corazón exacto problemas cardiovasculares usted sabe que la 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 grasa que se va los aminoácidos despiérdeme al al animal Hernández 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 te despiérdeme profesor profesor entonces los vegetales y las frutas como usted dice ahí uno lo va a comer después del arroz y el puerco y la vaina no en lugar del arroz y del puerco ¿eh? ¿cómo usted va a meter un puerco y un arroz y después comer vegetales? ¿y tú has cambiado un vaso de puerco por un mango? ¿qué vaina es? ¿qué vaina es? pero se va cada maría para atrás o sea yo me como un mango de desayuno y me meto un mango sí también me como un arroz y me meto una ensalada a mí me parece muy bien hay que comer comida rica en proteína y en aminoácidos ¿cuál? ¿qué? vamos a hablar ¿por qué? ¿a qué le llaman enfermedades cardiovasculares? a la vaina del corazón que está en la pataleza se te duele un brazo y te jode ¿me la puso? se llama cardiopatía 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 que viene siendo la parte arrítmica la parte arrítmica también que iba no, pero la arritmia cardíaca eso forma parte de la cardiopatía la cardiopatía es la enfermedad en sí enfermedad epopeica enfermedad epopeica enfermedad epopeica 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 pero usted termina obrándolo todo porque usted explíqueme la circulación usted, Vicente explíqueme el aparato circulatorio bueno este esto tiene mucho que ver los tráficos con eso sí sobre todo ahora ¿verdad? entonces el aparato circulatorio puede ser un motor del cuerpo humano ah, del cuerpo humano ah, de adentro de adentro de adentro de adentro de adentro de la vaina del cuerpo bueno, comienza por el dedo más grande uuuuuh uuuuh 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 va abajo va en cuesta abajo entonces va más rápido ¿y cómo se devuelve? no, usted tiene que ponerse de cabeza está bien está bien Vicente está bien no, yo he leído de eso no, yo he leído de eso ¿pero cada qué tiempo hay que ponerse de cabeza? a cada rato o a cada rato ¿en qué libro te le llevo eso? ¿en qué libro? el llamable amable no, porque hay una parada que prende un bombillo que el corazón dice no lo acepto no lo acepto que tiene que colar ¿cómo que no lo acepto? que no acepto que tiene no sé dónde es tú ves pero hay una parte no lo acepto que tiene que pasar limpiecita la sangre no lo acepto y si no ¿eh? hay que colarla hay que colarla ¿cuál es el órgano del cuerpo humano que se encarga de limpiar la sangre? el miñón Paolo Soprani el miñón el miñón ¿eh? el miñón el miñón sí el miñón ese es un sector de la ciudad el miñón el miñón le chivo Paolo Soprani le pide por favor explíqueme el aparato circulatorio pero ¿el aparato circulatorio del aparato digestivo o de la sangre? vuelva y explíqueme yo voy a hacer que si usted quiere que le explique la circulación del aparato digestivo o de la sangre es que el aparato digestivo no tiene circulación no los alimentos circulan no, no, no pero yo le estoy hablando del aparato digestivo le estoy hablando de la circulación de la sangre el aparato circulatorio ¿cuál es la base el centro del aparato circulatorio? o el hígado el hígado es importante pero el hígado no es el centro del hígado ah, el corazón el corazón que está en el centro más o menos aquí en el centro no a la izquierda como se dice al lado del enfermón aquí ligeramente inclinado en el esternón en la mano del enfermón debajo del enfermón del enfermón del enfermón el enfermón la parte de atrás lo digo exacto entonces ¿qué pasa? ¿qué función hace el corazón? el enfermón ¿cuáles son los movimientos? la tir muy bien la tir ¿cuáles son los movimientos básicos del corazón? sístole y diástole sístole y diástole muy bien sí entonces ¿en cuántas partes está dividido el corazón? en diez ¿será porque le cayeron apuñaladas? no, porque del corazón que yo hago es un corazón grande pero por más grande que sea no tiene diez partes no tiene diez partes ¿cuántas partes tiene el corazón? creo yo ¿cómo que usted lo sabe? son 108 108 esos son los huesos ah, son los huesos esos son los huesos hay que saber obligados ¿cuántas partes tiene el corazón? una sola una corazón, corazón corazón, nada más eso no se divide en nada las bailas que le saben al corazón pero no echa tan bruto los pistones ah, los ventrílocos y los américos los tricículos los tricículos los ventrílocos y los los pistones los américos américos y los el corazón tiene aurículas y ventrículos y ventrílocos ventrículos ventrílocos es el que habla con el diente ventre, ventrilocuo ¿y qué tiene que ver el corazón con el diente? tiene que ver no, hombre, no eso es un disparate yo quiero que usted no me hable más porque usted no es más que un viejo necio no me joda pero va a volver loco a una ventrículo ok, quedamos ahí el corazón se divide en dos partes ahí ve cara A, cara B cara A, cara B no ay, le va a volverlo o parte delante y parte delante no, no son laterales ventrículo derecho y ventrículo izquierdo aurícula derecha, aurícula izquierda el izquierdo manda al derecho el derecho manda al izquierdo eso es una sucesión padre, cállese que es el que sabe su baño por un lado entra la sangre y está conectado directamente este es calle estoy notando la sala entonces te dio Bobby, te dio la sangre pero ustedes no creen se cayó, se cayó ahí se cayó se cayó se cayó se cayó Bobby la sangre sale del corazón ¿hacia dónde? ¿hacia? ¿eh? dígame usted hacia la vega ¿eh? hacia la vega la sangre va al cerebro profesor el nueve de la duarte los el movimiento los movimientos del corazón rotación y traslación el corazón tiene dos movimientos como dijimos que son usted lo dijo Víctor y Chire sístole y diásis es lo mismo esto es en inglés lo que estoy diciendo entonces es como una especie bueno es el latino una bomba una bomba exactamente una bomba impelente es una bomba impelente impulsa la sangre a través de la aorta a través de la pulmonar eso es una ballena una ballena ¿a dónde va? la sangre el que sale del corazón ¿dónde va primero? a gran simpático no pero venga acá gran simpático no tiene nada que ver con eso sí, sí, sí eso es la él todo el mundo lo busca para que no se eso no se sabe eso es callado mismo es gran simpático es el rigado también porque ahí está porque ¿cuáles son los conductos encargados de llevar la sangre al cuerpo humano? la tibia del peronés diablo la loca se fue de lejos ahora mano no, eso es la loca se fue de lejos loca es tu madre oíte y que fue piano también 47 veces queroso eso viejo ya sé cambia el tema que aquí no hay las aurículas profesor la aurícula está en una parte de una de las cámaras de las cámaras de las cámaras pero están las venas están las arterias y están los vasos las venitas las venitas bueno hay venas pequeñas y venas grandes y venas cuáques los vasos capilarios que son los que tienen la vaina las vasos capilares los vasos capilarios que tienen la vaina de adentro pero investiga con lo que usted iba por favor usted se pierde a veces dije de donde la sangre sale del corazón hacia donde quien sabe a donde va eso para el cuerpo entero pero pasa por un sitio primero los sintetinos los sintetinos por las extremidades superiores por las extremidades inferiores por todos los lados a los pulmones a los pulmones la sangre manda a los pulmones a qué qué pasa con la sangre a limpiar a limpiar no la limpia no la oxigena la sangre se oxigena a través de las venas eso es lo mío eso es lo mío exactamente entonces ahí sigue la irrigación y pasa por él sabe porque se mete esa inyecta entonces hay un cuál es el emarato que controla la presión de la sangre yo que tiene los doctores que tengo no eso es un estetocopio no tiene que entender nada el gran simpático pero usted le ha cogido con el gran simpático es importante el que maneja la presión sanguínea el corazonómetro Vicente le estoy preguntando el que la maneja hay una cosa usted tiene la presión sanguínea en tanto uno dice 14, 8, 15 que yo que 13, 8 13, 7 qué determina la presión de la sangre inés inés pero eso ni existe en el oye hay que hay 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 13, 8 14, 8 es un palé un palé la presión de la sangre la determinan los riñones lo que tú dijiste los riñones los riñones los riñones son los que determinan este no es el director no, ese es quiñones los riñones por eso es que a las personas son hipertensas o con tendencias a la hipertensión es decir la presión alta le dan diuréticos el diurético para que pueda orinar con más facilidad con más facilidad y eso baja la presión este orina mucho siempre este el chamaco este y esta la cerveza la cerveza es un diurético porque es líquido porque es líquido y el agua también y el jugo de caña y el agua de coco y el agua de coco también es un magnífico diurético lava hay que darle miurético a esto porque tiene un color muy feo el director usted vamos a hacer una pequeña pausa para que vayan al recreo terminar la clase explique usted lo que yo expliqué hace un rato de la circulación de la sangre a donde va primero la sangre sale del corazón ya comenzó la clase de pie 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 dejamos ahora Hernández Hernández déjame la bombada ay no eh eh no yo no sé como usted no sabe que la sangre la sangre eh sale del la sangre la sangre sale del corazón y va primero donde eh Fernando la sangre a la venas eh a la venas y y a los a los ventrículos sale de los ventrículos de los ventrículos con las arterias a donde va a los pulmones la arteria pul oiga bien la arteria pulmonar a donde lleva la sangre a las a a los a los a los intestinos no no si no porque no es la vena intestinal yo le estoy hablando de la pulmonar a los pulmones a los pulmones a las orejas a las orejas y que sucede con la sangre en los pulmones eh se purifica exacto se oxigena si no está lista el corazón prende una vaina y dice no está no está no estoy listo no estoy listo no estoy listo amable amable el libro amable en eso que trabaja eh cuello el doctor cuello maynard eh si el que trabaja pero el doctor cuello no le ha dicho a usted nunca que en el corazón hay una vaina no lo dice eso lo dice eso lo dice no lo dice en televisión lo dice a sus amigos a sus amigos ajá si él colabora con el libro de amable él es colaborador hay un esto un esto no está no está un esto él es él es escritor es escritor invitado amable déjeme hablar con la señorita por favor señorita ¿cómo es el dito moreno? la que usted dice que en caso de que la sangre no esté lista ¿cómo es la cosa? que prende eh pero que no esté lista de que que no que no la acepta el corazón que prende una vaina entonces dice no estoy no estoy no estoy no estoy no estoy o sea no la acepta entonces cuál es la ese es un aparato muy jodón ¿sabes? pero ahí viene un gran gracias no no eso es así oíte entonces la sangre en los pulmones se oxigena porque la sangre necesita oxigenarse porque la vida prácticamente es la sangre de adentro de adentro ¿cuáles son las cosas básicas que tiene la sangre? agocionada que llega un momento cuando la recibe chupa el corazón se pone chequecito y la jala yo no estoy hablando del corazón sino la sangre en sí ¿qué son los glóbulos rojos? la sangre los pájaritos de acá los glóbulos rojos son agocionadas teñidas porque hay que no, no los pulmones lo que se encargan de llevar de transitar por la vena por la vena ¿y los glóbulos blancos? todo el perele lo que los que uno bota ¿cómo es? los que uno bota esos son los inservibles ¿los glóbulos blancos? sí no, no usted tiene una equivocación los glóbulos blancos los dos son importables los glóbulos blancos los glóbulos blancos es una especie como para mezclar tú ves cuando están muy espesas le echan de eso para que para que la sangre tenga su color para que suelte tú ves floje para que no se ponga pez para que no se ponga pez para que no se ponga pez está bien está bien se devuelve como una gelatina está bien se hace molcilla molcilla señora los glóbulos blancos ejercen el papel de policías son los que los que cuidan ¿qué? ¿la germinosa? ¿qué? ¿la germinosa? ajá ¿la germinosa? eso no cae por blanco es que lo pegamos va qué eso no cae por... ¡Gracias!